Mi tristeza es así Como un jardín sin flores No es porque marchitaron Nunca aparecieron Fueron ilusiones Mi tristeza es gris Como ave sin cielo No es que me falten alas No las pude extender Nunca alzaron vuelo Mi tristeza es así Como un jardín sin flores No es porque marchitaron Nunca aparecieron Fueron ilusiones Y en lo nuestro nunca hubo amor Este amor que esperé Fuera oasis divino Le faltó el manantial Palmeras del mar Fue todo espejismo Corazón Fuiste cruel Me embriagaste el sentido Inocente creí Que el amor llegó a mí Y caí en el abismo Es difícil saber Que es muy fácil perder Y caer al vacío Ango y dentro Yo sé Que lo descubriré Y por siempre Vivirlo Que tristeza es estar sin amor Más triste pues nunca murió Mi tristeza es así Como un jardín sin flores Que el alma inspiró Que el alma inspiró No es porque marchitaron Nunca aparecieron Nunca aparecieron Fueron ilusiones Mi tristeza es así Que tristeza es estar sin amor Como un jardín sin flores Más triste pues nunca murió No es porque marchitaron ni que aparecieron Fue un ilusión que el alma suspiró Que en lo nuestro nunca hubo amor Que en lo nuestro nunca hubo amor Que en lo nuestro nunca hubo amor Que en lo nuestro nunca hubo amor